El canal 9 de Norte Misionero Así es, si terminé el mandato Entregamos, ahora continúa otro presidente Bueno, se vienen las pasos Y lo que yo observo es que quedó Todo el radicalismo de un lado con la reta Sí, sí, prácticamente todo el partido Muy enfocado en eso Pero quedó todo el partido Sí, sí, con la reta y con Morales Nosotros la verdad creo que estábamos Se venía viendo ese acuerdo Siempre esperando la confirmación De Gerardo Morales que siempre acomoda en columna Todo el partido de atrás Una vez que se confirmó lo de Gerardo Morales Ya prácticamente para nosotros era Era una alargada de decir, bueno Está todo como previamente se había planteado Así que nos parece una fórmula Primero sumamente competitiva Y después que a nosotros nos deja muy cómodos Con el presidente ahí, ¿no? Bueno, y ahí quedó Pianese de candidato a senador P.M. Pianese como senador Alfredo Schiaboni como diputado nacional Y después, bueno, al parlasurba Horacio Ortigosa Pero la fórmula, digamos, senador y diputado Está radicalismo y pro ahí Con prácticamente todo el radicalismo en columna Y la candidata a senadora Número 2, ¿cómo se llama? ¿De quién? Que está con Pianese Que le acompaña a Pianese Que es el sector de Martín Arzol Pamela Encina Pamela Encina No, no, o sea que toda la estructura de radicalismo Está ahí Podríamos también Me decían que Pablo Velás Que Damián Están todos ahí, digamos Lo que decís vos El sector de Hernán Damián y de Posada El sector de Pianese Que es el sector de evolución Pablo Velás Que es Martín Arzol El sector de prueba de Fio Schiaboni El sector de activar de Pedro Puerta La verdad que prácticamente Casi todo el radicalismo Todo el radicalismo 95% Y gran parte del Frente de Juntos por el Cambio ¿Qué pasó con Gustavo González Que era el primer dirigente cercano a Morales Que terminó siendo pro? ¿Qué pasó con él? Mirá, yo lo que te digo Lo que yo vi, viví Nosotros hubo una reunión previa Las listas cerraron el sábado El lunes anterior Una reunión ampliada de mesa Donde se decidió que todo el partido Iba a jugar encolumnado bajo una misma línea Donde faltaba nada más la confirmación de Gerardo Morales Para poder hacerlo público Pero la intención era tener todo el partido Bloquelado Hasta ese momento Estábamos todos en línea Digamos, porque inclusive él Ese gente del sector de él Participaba también de esta reunión Y el sábado En esos días y vueltas Donde hagamos de siempre Los últimos cierres De completar sobre todo la parte de la lista Por ahí con las cabezas ya visibles Pero completando la lista Nos enteramos que él Fue a... Al final cerró con el sector De Patricia Bull Y de Martín Gerling Como candidato al Parlasur En realidad todo el PRO Sí Y él, a ver Hago una conjetura Romano, había hecho un acuerdo Que si Rosy Cur Era candidata a diputada En el lugar que fue Él no iba a pelear Ningún cargo nacional Y mirá, en principio Como el partido ya tenía definido Que si era senador Era Pepe Pianesi Si era diputado Era Rodrigo Arrechea El partido ya estaba encolumnado Detrás de eso Y ese era el proyecto Del partido Digamos Inicialmente Donde obviamente Después en las negociaciones No se logra Muy difícil tener las dos cabezas Pero con Pianesi El partido Digamos decidió Que si se tenía la senadoría Encabezada Íbamos a estar todos ahí atrás Sí, sí ¿Y qué pasó? No, la verdad que no te sabría decir yo Qué pasó, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tomó esa decisión? Pero sí que el partido Que todos los integrantes Están todos de este lado Pianesi Es un hombre de evolución Vos sos de evolución también Muy cercano a Lustó, ¿no? Sí, sí Martín Lustó también Se referencia y pertenece al mismo espacio Así que nosotros estamos En esa línea trabajando Ya hace un buen tiempo ¿Y cómo va esa continuidad? ¿Cómo está ese...? No, la verdad que bien Está la línea nacional De lo que se conoce Martín Lustó Martín Tetás Rodrigo de Loredo Ese, digamos, un sector juvenil Del radicalismo Tampoco tan juvenil, digamos No, bueno Estamos hablando de sub 40, digamos Sí, pero Sub 40 y pico Pero de lo que es referencia nacional Es de los más jóvenes que hay Y sobre todo Las nuevas figuras Que irrumpieron mediáticamente Sobre todo Sí, digamos Lustó comienza de la mano Cristina Kirchner Él pasa por ahí Después en el gobierno de Macri Se va a la embajada Estados Unidos Es embajador Y ahora, bueno Candidato a este gobierno ¿No? Porteña Sí, sí Hablando de eso La izquierda le impugnó a Macri A Jorge Macri A Jorge Macri Le impugnó la candidatura Ellos tienen una cláusula Se ve similar A varios municipios De la provincia Que es O haber Para ser candidato O haber nacido En el municipio En este caso En la ciudad de Buenos Aires O tener 5 años De residencia Y Jorge Macri No tiene ninguna De esas dos cosas Y él dice Que tiene residencia No inmediata No, pero Bueno, ahí está La discusión Digamos Lo natural Es que la residencia Sea inmediata Para decir Bueno, que Quien es candidato Esté empapado De los problemas De la sociedad Sí, pero aparte Viene de ser Intendente Intendente de San Isidro De Vicente López De Vicente López De Vicente López Sí, sí, hasta hace Muy poco Sí, sí, sí O sea, me parece algo Por eso Es como una falta De respeto A los dos electorados Digamos, ¿no? Porque también Hay que ser claro Cuando se le critica Al frente De todo Unión por la patria Digamos Se le critica Por cualquier defecto Ahora Cuando Jorge Macri Hace esto Está todo bien Me parece también Eso Un poco Pero sí Está todo bien Por algo está en la justicia No, no Pero digamos Por algo está en la justicia Porque Cambiemos No dijo nada No dijo nada No, no Pero están No, no Pero están todos A la espera De lo que se resuelva Yo también interpreto Digamos que si a vos La ley te pide Cinco años de residencia Con nuestras Cartas orgánicas Son más expresas Y dice inmediata Pero se entiende Que es inmediata Porque quien quiere Ser candidato Tiene que estar En ese momento O los cinco años Previos Residiendo en el lugar Lo que digo Para conocer los problemas Para saber Qué es el proyecto Que encara Digamos Es Entendible Y razonable Esa cláusula Me parece bien Y cómo ves La campaña política De ahora para adelante Cómo lo ves A Rodríguez Larreta Que es el candidato Con usted Conjuntamente Con Morales No, bien Me parece una campaña En principio Digamos Donde los candidatos Donde los candidatos Si bien se venía hablando De quienes podían ser Se terminan confirmando Las fórmulas 48 horas Antes de los cierres La reta con Morales Patricia Burrich Con Petri La misma fórmula Del oficialismo De Massa También Una campaña Me parece Donde estamos Entusiasmados Porque vemos Digamos Que la gente En la calle Palpa Que necesita un cambio Y bueno Que nosotros Tenemos que estar a la altura Y sobre todo Los candidatos La alternativa que sea La apuesta Del oficialismo Es rara Digamos Un oficialismo Donde el problema Más grave Que tiene Es la cuestión económica Y lo ponen de candidato Al ministro de Economía Es decir Digamos El problema Que no se puede resolver ahora Yo no entiendo Por qué se resolvería Más adelante Bueno Todo eso Hace que la gente Mire que hay enfrente A ver Digamos Diciendo Esto es lo que nos gusta Veamos que alternativa hay Y en eso Trabajando Cada uno con su perfil La reta Un poco más conciliador Patricia Burrich Un poco más combativa Pero cada uno Digamos Trabajando Entendiendo Que la primera elección Es la de La de las PASO Que es un gran termómetro Y que son muy importantes Que más allá Que definen los nombres Uno ahí ve más o menos Cómo está Planteado el mapa En todo el país Y en cada provincia Y una vez que estén las PASO Se unificará la lista De Juntos por el Cambio Y trabajaremos todos juntos Hacia adelante Acá cómo van a trabajar Digamos Con la figura de Pianese Y también con la de la reta Y Morales O Digamos La de la red de Morales Sobre todo lo que digo La de Morales Porque representa El radicalismo Y porque los radicales De la provincia Se colunden atrás Y la de Pianese Por ser la cabeza De lista Senadores Que es digamos La columna Más taquillera Si se quiere De las listas De la parte provincial Y bueno La de Alfredo Schiauni Que también encabeza Liste Y que nos parece Sumamente importante El trabajo en conjunto De los dos Pero sí En principio Trabajar con esos cuatro nombres La reta Morales Pianese Schiauni Nos parece Que es lo que tenemos Que hacer hacia adelante Sobre todo la figura Me parece que De Pepe Es buena Digo Para quienes tenemos Que trabajar la boleta Porque es joven Porque está recorriendo Digamos Tiene una instalación provincial Que siempre eso facilita Mucho El trabajo ¿No? ¿Vos seguís siendo presidente De la convención? No, no Yo fui hasta fin de año ¿Cómo quedaste de ahí para adelante? De ahí asumió Gustavo Kosicki Un concejal de Campoviera Digamos Yo soy delegado nacional del partido ¿Y cómo lo vea Al partido usted A nivel nacional? No, me parece bien Creo que el partido Tiene un gran protagonismo Gerardo Morales Haciendo, digamos Ordenando el partido En una distancia previa Esta a la presidencial Creo que Que se lo hizo De manera De manera Ordenada Sobre todo Que es Que es lo importante Y bueno Creo que El trabajo del partido O el orden del partido Se ve reflejado En que terminamos Acordando una vicepresidencia Que integrar la fórmula Que es sumamente importante Y que eso Refleja un poco También para quien es candidato Digo en este caso Para la RETA Un acompañamiento No solo de un nombre Sino que atrás Hay una estructura nacional Que se está moviendo ¿No? Gracias Héctor Por venir esta noche A vos Aníbal Nos vamos a un corto Volvimos un ratito Con Vanessa Que nos va a hablar Sobre el hogar Madre Teresa Seguimos en esta noche De lo político Con Héctor Falzón Y nos vamos a lo social Para hablar con Vanessa Con respecto al hogar Madre Teresa Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches Aníbal ¿Cómo estás? Bueno, contanos ¿Cómo está este hogar? Que es un hogar Realmente que ayuda Mucho a la gente Bueno, el hogar Cumplimos la semana pasada 22 años 22 años 22 años En estos 22 años Más de 10.000 personas Se alojaron en el hogar Un gran número Como decís La verdad que El trabajo que se hace En el hogar Es increíble Este hogar Hay que entender Que es un hogar de tránsito ¿No? Exactamente Es un hogar de tránsito Es un hogar que aloja A los acompañantes De las personas internadas En el hospital Samic O a las personas Que vienen a realizarse Estudios médicos Muy temprano O que tengan que sacar Su turno A las 4 o 5 de la mañana De localidades vecinas Vienen y se alojan En el hogar Vamos a contarle A toda la audiencia Porque no ven En toda la provincia Y en el país Que esto está En el Dorado de Misiones Digamos, ¿no? En la ciudad del Dorado En el Dorado de Misiones ¿Cuánta gente Trabaja en el hogar? Bueno, en el hogar Son 6 mujeres Las que trabajan Horario rotativo El hogar No cierra nunca Está abierto a las 24 horas Los 365 días del año Muchas veces Llega gente a la madrugada Buscando un alojamiento Que han tenido Alguna descompensación Un familiar O algo Entonces vienen con su pedido Del hospital Samic Solicitando que la alojemos Contame ¿Cómo se financia el hogar? Bueno, ese es un Un punto Porque primero Tienen que pagar 6 personas Que trabajan ahí Sí, no, no Igualmente estas personas Son personas contratadas Que prestan servicio En el hogar Nosotros no tenemos Digamos, nosotros no pagamos Los sueldos de las Personas que trabajan Tenemos personal Del hospital Samic Que a través del Ministerio de Salud Pública Bueno, se hizo el convenio Para que presten servicio En el hogar Tenemos una señora Que tiene contrato Del IFA Y tenemos del Consejo Deliberante también Que prestan servicio En el hogar Tengo una consulta Que tiene que ver Y la gente puede Desayunar Almorzar De necesitar ropa De cama también Digamos, para las camas ¿Cómo trabajan con eso? Sí, es así El hogar no solo le brinda No es cierto La cama Para que puedan descansar Sino que tenemos también Un ropero solidario La mayoría de la gente Que viene Viene con lo puesto Y hay muchas personas Como se quedan Uno o dos días Se quedan semanas O hasta meses Entonces nosotros También le brindamos Esa ropa Calzados Tenemos alimentos No perecederos Que bueno Gracias a la ayuda Al Ministerio También de Salud Pública Que siempre está Ante nuestras necesidades Y bueno Nos ayuda con los alimentos Le damos los elementos De higiene Digamos, el servicio Es completo Del hogar Y contame un poco Por ejemplo Todos los servicios De higiene Y todo eso También debe tener Un costo ¿No? Sí, tiene un costo Tiene un costo Y bueno Como está la economía Sube todos los días Ese por ahí Es nuestro punto débil O por así decirlo Trabajarlo Que siempre salimos A la comunidad Para que colaboren Con productos de limpieza Al haber tanta gente Que se aloja 50, 60, 70 personas Por día Se alojan en el hogar Sí o sí Hay que limpiar Tres veces al día Baños, pasillos Y productos de limpieza Es algo que bueno Que se ocupa un montón ¿Va también La comunidad A colaborar con ustedes? Sí, colaboran un montón La comunidad Y las instituciones El Rotary El Club de Leones Los institutos El Instituto Jesús Niño Ha colaborado En varias oportunidades Con nosotros Hacen recolección De Digamos Ellos hacen una campaña Y destinan ¿No es cierto? Al hogar Nos llevan la colaboración ¿Qué le está faltando A ustedes hoy Que puedan colaborar De la comunidad O de algún lugar? Lo que por ahí Nosotros Como te decía Hoy nuestro punto flojo Es Nosotros necesitamos La colaboración La ayuda De los municipios Porque la mayoría De las personas Que se alojan En el hogar No son de Aldorado Como te comentaba Son de municipios De todo el norte De la provincia Tenemos hermanos De Paraguay De Brasil Y es como Imitamos A la madre Teresa Calcuta ¿No es cierto? Que no hacía distinción Nosotros no es que Solo el municipio Que colabora Alojamos Sino que Alojamos a todos Y en reiteradas oportunidades Hemos llevado La carpeta Mostrando nuestro trabajo Hemos invitado A los municipios Para que colaboren Con lo que puedan Para poder ¿No es cierto? Porque tenemos Muchos gastos Los servicios No te decía Para los servicios El gas El mantenimiento Del lugar Que es algo Que realmente Todos los meses Estamos luchando Para juntar la plata Para poder pagar Para poder Y este hogar Si no funcionara Esta gente Como era antes Que se abra Dormían a las afueras Del hospital Samig Complicado ¿No? Es complicado Y cuando tengo oportunidad Siempre Hablo ¿No es cierto? A los municipios A los intendentes De que se acerquen A conocer el hogar De que colaboren Con el hogar Porque es para su gente La gente De estos municipios Tienen un lugar Donde descansar Tienen un lugar Donde poder Tomar su mate Poder esperar ¿No es cierto? Hasta porque Los horarios de visita Son acotados En el hospital Entonces En el hogar Ellos están Están tranquilos Tienen su Tienen su espacio Tenemos un lindo patio Atrás Donde ellos comparten Toman el mate Meriendan Desayunan Bueno Realmente Es muy valioso Lo que hacen Porque eso Es realmente así Así que Felicitaciones A vos Que sos la presidenta Y a toda la comisión Directiva Sí La comisión Directiva Justamente Este lunes pasado Estuvimos de asamblea Y se renovó La comisión directiva Tengo el honor Bueno De seguir como Presidente del hogar Y tengo un gran equipo Que me acompaña Juan Carlos Caro Como vicepresidente Juan Carlos Martínez Como tesorero Fabiana Bex Secretaria Digamos Tengo gente Que acompaña Y que eso es importante Trabajar en equipo Trabajar con transparencia Y yo creo que Porque se trabaja así Este año Este hogar Subsiste No es cierto Tantos años Porque es difícil Bueno Desde ya Muchas gracias por venir Y bueno Contarle a toda la provincia Lo que están haciendo No Gracias a vos Gracias siempre A los medios de comunicación Que nos abren las puertas Para poder contar Y bueno Aprovecho a invitar A la gente del Dorado Que se sume A trabajar Porque es realmente Dar Ayudar a la gente Creo que es un mimo Al corazón Para nosotros Cada vez que lo hacemos Pueden asociarse Al hogar A través de la CEL Pagando una cuota mensual De 500 pesos Que se le debita Directamente De la CEL Para poder hacer Esta gestión Pueden dirigirse Al hogar Que queda a la vuelta Del hospital Samic En la calle Doctor Prieto 333 Nosotros le hacemos Un formulario Llevamos a la CEL Y después directamente Así como los bomberos Voluntarios Se le debita La cuota Asocio Muchísimas gracias Gracias Aníbal Éxito Yo volví un ratito más Con otro invitado Bueno, seguimos En este último bloque Con la vice intendente De la ciudad De Monte Carlo Una mujer increíble Realmente que Trabaja Está cerca A la gente Y realmente Es muy inteligente Monte Carlo Es una de las ciudades Más lindas Que tiene la provincia De Misiones Y cada vez Está mejor Y realmente El gobierno De Monte Carlo Vamos a hablar Con Katia Que es la vice intendente Realmente Hacen Muchas cosas Por su comunicación Por su pueblo Vamos a hablar con ella Que realmente Para mí Es un honor Y un placer Buenas noches ¿Cómo estás Katia? Buenas noches Muchas gracias Por la invitación Bueno, estamos En este último bloque Estuvo anteriormente Estuvimos hablando De política Y distintos temas Pero vamos a hablar De gestión ¿Puede ser Katia? Cómo no Cómo no Estuvieron el otro día Haciendo la fiesta El locro Así es Dijeron que Espectacular estuvo Un éxito total La fiesta La primera fiesta El locro Organizada por el barrio Belgrano Se hizo también También en el marco Del día De la bandera nacional Y realmente Nos sorprendió El marco De gente Que acompañó Esta fiesta Apoyándonos Cierto Al barrio Y a nuestra Cultura popular Que tiene que ver Justamente Con esta comida Tan tradicional Nuestra Y bueno Nuestras músicas Danzas Y demás Se realizó En la plaza Belgrano Con un imponente Marco De gente Y hubo competencia Donde distintas personas Vecinos De distintos barrios Pudieron realizar Sus locros Y un jurado Integrado por Chef Y referentes Populares Hizo la degustación Y pudo elegir El locro ganador ¿Y quién ganó? Ganó un vecino Del barrio Belgrano A mí una de las comidas Más ricas Que me gusta El locro Se come muy pocas veces Pero es algo para mí Muy tentador Y realmente Para mí es un placer Comerlo Y hay que saber hacerlo Hay que saber hacerlo Sí, sí Así es Y lo otro que es muy rico Son los pastelitos Que también Nos hacen más Sí, bueno Se hacen Allá hay comisiones Que realizan pastelitos Para vender Y juntar fondos ¿No es cierto? Así que Por ahí se consiguen también Pero el municipio Usted está trabajando mucho En distintos temas Sabemos que es La capital provincial Del deporte Así es Y estuvieron Realmente El seleccionado Femenino De vole Contame un poco Sí, nos estuvieron visitando Las Panteras Desde hace varios años Ya tratamos de traer A nuestros municipios Exponentes Nacionales e internacionales De distintas disciplinas deportivas Bueno, en esta oportunidad Nos estuvo visitando La selección argentina De vole y femenino Que son las Panteras Con todo el cuerpo técnico Estuvieron una semana En el transcurso de esa semana No solamente hicieron Su entrenamiento Y su concentración Sino que también Estuvieron trabajando Con clínicas Para profesores Y entrenadores De vole y de nuestra comunidad También estuvieron Observando El entrenamiento De jóvenes De entre 12 y 18 años Donde también Hacen un selectivo ¿No es cierto? Para ir viendo Futuras figuras Del vole y femenino Argentino Y bueno Y trabajaron Muy bien Con La verdad que todos los días Aparte del día Que hubo Los partidos de exhibición Mucho acompañamiento De público En general Que iba a observar Los entrenamientos Porque Montecarlo Tiene una característica ¿No? En estos últimos años Se ha potenciado mucho El fútbol Y el volei No solo masculino Sino también femenino Entre otras disciplinas ¿No? Pero el volei Tuvo una explosión Si se quiere Popular En los distintos barrios Que tienen sus espacios físicos Adecuados Para el desarrollo De esta disciplina deportiva Y esto hizo que muchas personas Muchas mujeres Sobre todo Estén Entrenando Y que haya muchos Espacios Donde hay campeonatos Y demás Donde tienen la posibilidad De competir Y bueno Y esta fue una gran oportunidad Para que puedan ver Vole y gol De primer nivel Aprender Y bueno Y seguir mejorando Para mejorar la calidad Del volei De nuestra comunidad ¿No es cierto? Nosotros felices De haber recibido A la selección nacional Y celebramos también Que su entrenador El cuerpo técnico Descentralice Los entrenamientos Esto es una decisión Esto es una decisión También de ellos De recorrer El interior Del país Mostrando Lo que vienen Haciendo Y también Utilizando Esta posibilidad De ver También jugar A los jóvenes A las jóvenes Y poder Encontrar talentos En todo el país ¿No es cierto? Y dos o tres temas Primero Ustedes hacen Realmente Del deporte Una cuna Digamos Desde Lo que tiene que ver Con No me sale bien Pero la palabra Con el No sé si es Anual O hace cuánto No lo hacen Lo que tiene que ver Los deportivos Del Cúmeri Del Cúmeri Del Cúmeri Sí En realidad Eso es Un campeonato Internacional De todos los Municipios Fundados por Carlos Cúmeri Que se realiza Todos los años ¿No es cierto? Pero además De esto Monte Carlo Tiene una enorme Tradición en el deporte Por algo es Capital provincial Del deporte No solo por la cantidad De disciplinas deportivas Que se practican Desde No sé Más de 40 Disciplinas que por ahí En otros lugares No se practican Sino que también Hay un enorme Trabajo de las instituciones De los distintos clubes Para que la calidad De los deportistas También sea muy buena Y que podamos tener Buenos representantes A nivel nacional E internacional Y en este sentido Trabajamos también Mucho en los últimos 12 años Con las escuelas De iniciación deportiva Que es algo que Justamente las Panteras Y su cuerpo técnico Resaltaban ¿No? Nosotros tenemos Escuelas de iniciación deportiva En distintos barrios Y en nuestro Polideportivo mundialista Que las instalaciones Realmente ameritan Que se usen Todo el tiempo Porque son magníficas Y en este momento En el Polideportivo La escuela de iniciación deportiva Que funciona allí Tenemos más de 60 niñas Jugando Y entrenando Todos los martes y jueves Es un semillero Estoy hablando Únicamente del volei Tenemos escuelas De básquet De fútbol De badminton De ping pong Bueno De cuanta disciplina deportiva La gente le interese Aprender Para justamente Ir desarrollando Y potenciando Los talentos De los niños Bueno Tenemos la suerte Que este programa Se ve en toda la provincia Y también en el país Y hay que entender algo También el proyecto Que tiene que ver Con el equipo político Que tiene usted Ha desarrollado En todos estos años Por eso también El acompañamiento De la comunidad Con el voto Hacia ustedes Así es Hablando de una cuestión De un programa político Estamos hablando de política Claro Y eso es lo que Cuando la comunidad Se siente bien representada El voto está muy bien acompañado Gracias a Dios Y nos ha acompañado La comunidad Y hemos hecho campaña Con los sueños Y los anhelos Que tenemos para el futuro Pero también Recordando y contando Las cosas que hemos hecho Y lo mucho Que hemos crecido A lo largo de estos 12 años Sin duda queda mucho por hacer La comunidad Va cambiando sus demandas Pero también Hay un reconocimiento De la comunidad Acompañando este proyecto político A través del voto Por las cosas Que hemos desarrollado En los últimos años No solo en obra pública En gestión cultural Deportiva Como estábamos hablando recién En el acompañamiento A los distintos barrios En sus distintas inquietudes Hemos tratado de descentralizar Decentralizar mucho También la obra pública Para que llegue a todos Los rincones De nuestro municipio La verdad es que Hemos caminado el camino Que la gente también Nos ha indicado Con una planificación A corto, mediano y largo plazo A ver Para que se entienda Yo por ejemplo Que soy un conocedor Y caminador De la provincia de Misiones Conozco Lo digo todo Pero bastante Creo que Montecarlo Una ciudad Que es un ejemplo Gracias De la cuestión De lo que tiene que ver Con la recolección De basura Lo que tiene que ver Con el reciclado Trabajan desde los humedales Hasta el medio ambiente Así es En todos los detalles O sea En todos los aspectos Que creemos Son fundamentales No solo para nosotros Sino también Para las generaciones Que siguen No es nuestra responsabilidad Cuidar los humedales Tener una gestión De residuos sólidos urbanos Coherente Eficiente Falta mucho aún Tenemos una planta De reciclaje Hemos cambiado Nuestro sistema De recolección De residuos Y estamos trabajando También mucho En los barrios En talleres Donde se utilizan Los distintos elementos Que se reciclan Para la reutilización De los mismos Y también Poder hacer Muchas veces Hasta artesanías Y generar recursos Nuevamente En los distintos grupos Sobre todo O grupos sociales O grupos a veces De mujeres Que se reúnen En estos talleres Para poder generar También ingresos En su familia A través de la venta De los productos Que se realizan En esos talleres Por eso siempre decimos Nosotros Gobernar No es únicamente Gestionar obras públicas Que sin duda Son importantes Y quedan para el futuro Y también tener Una visión de futuro Con proyección Hacia las necesidades Que se vienen Y los tiempos Que se vienen Sino que también Gobernar es Ver el aspecto humano Y ver las necesidades De la gente En todo sentido No solamente En la salud Y en la cuestión inmediata Sino también En la contención La generación De empleo En justamente Esto que vos mencionabas ¿No? Ser cuidadosos Con el medio ambiente Con políticas claras Sencillas Y fáciles De llevar a la práctica Una consulta Que tiene que ver Mañana estás viajando A Buenos Aires Para la presentación De algunos Algunos Temas De Montecarlo ¿No? Así es Estamos invitados Por la Casa de Misiones La señora Miuqui Madeler Está ya promocionando Todo como Lo viene haciendo Hace bastante tiempo Ya Las distintas Regiones De Misiones Y bueno Y ahora se hace El lanzamiento De las actividades De invierno En las cuales Vamos a estar Participando también Porque tenemos Una interesante propuesta Y también promocionando Por supuesto Nuestros atractivos turísticos Siempre decimos También que Hay que apostar Al turismo No es una Es un espacio Que genera mucho empleo Mucho ingreso Si se lo sabe explotar Porque Misiones No es únicamente Las cataratas Y las ruinas Sino que tenemos Mucho para mostrar Así que bueno Vamos a ir a mostrar eso Y a promocionar Nuestra fiesta provincial La tercera fiesta provincial De la cerveza Artesanal Y gastronomía ¿Cuándo va a ser eso? Eso va a ser el 15 de julio Plenas vacaciones De invierno ¿En qué lugar va a ser? Vamos a hacerla En esta oportunidad En nuestra plaza central Y la paloma Hermosa la plaza central Hermosa Está toda Realmente está muy 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 linda La Toda la infraestructura Y toda la inversión Que se hizo ahí Quedó muy bien Quedó La gente está Enamorada nuevamente De su plaza Que es un espacio Muy popular Es el corazón De Monte Carlo Y bueno Y en esta oportunidad Queremos hacer esta fiesta De la cerveza También allí Estuvimos trabajando Con la Asociación Promotora De Turismo y Cultura Que es la misma Que organiza La fiesta provincial De la flor Y nacional de la orquídea Y que ya desde hace Dos años atrás Viene proponiendo Esta actividad Que también siempre Estuvimos apoyando Y decidimos en conjunto Llevarla en esta oportunidad A la plaza ¿Sí? Y bueno Hay ya Quince cerveceros Artesanales Que están inscriptos Está abierta La propuesta Por ahí se quieren Sumar algunos más Y bueno Y también Las distintas instituciones Del medio Que son las que trabajan También en la Asociación Promotora Que aprovechan también Si se quiere Esta oportunidad Para generar ingresos Para sus instituciones ¿No es cierto? La Asociación Promotora De Turismo y Cultura Es un ente Que está formado Por distintas Instituciones De nuestra comunidad Instituciones escolares De bien público Clubes Asociación de bomberos Y demás Y cada uno de ellos Tiene en el Parque Su stand Donde Tienen sus propuestas Gastronómicas En la Fiesta Provincial De la Flor Y Nacional de la Orquídea Bueno En esta oportunidad Van a estar participando Un gran número De estas instituciones También En la Fiesta Provincial De la Cerveza En nuestra Plaza Central El 15 de Julio Y bueno Y vamos a esperar También que nos visiten La gente de El Dorado Y de toda la zona Para degustar De la mejor cerveza Artesanal de la provincia Y que vengan Los posadeños también También Absolutamente Sí Les invitamos Los posadeños Que vengan Y se acerquen A nuestra fiesta Va a estar muy lindo Plenas vacaciones De invierno Y que aprovechen también Y se vengan Unos cuantos días Para visitar Nuestros atractivos turísticos Que son realmente maravillosos Así es O sea que el otro día Estaba mirando Yo no sé quién estaba visitando Monte Carlo Pero tienen realmente Una hotelería muy buena Están trabajando Realmente muy bien Tienen El El acuario También Sí Está muy lindo El acuario La verdad Muy lindo Y justamente Esta apuesta Y apoyo A los emprendedores turísticos Tiene que ver también Lo estamos haciendo A través de Los distintos eventos deportivos Que tienen Un doble sentido ¿Sí? Cuando Se realizan eventos Como los mundiales Que realizamos Nacionales Regionales De distintas disciplinas También Tienen que ver Con El apoyo A la hotelería A la gastronomía Y a los emprendedores O sea De los distintos Atractivos turísticos Que tienen la posibilidad De mostrar Y de trabajar Durante todo el año ¿No es cierto? Es por eso que también Tiene como un doble sentido Esta cuestión De la apuesta Al deporte Y a la cultura A través de los eventos También Que hacemos Culturales En la plaza Porque justamente Permiten Activar La gastronomía Y la Y la propuesta Hotelera Que tenemos Durante todo el año ¿No es cierto? Así que Muchas gracias Katia por venir Gracias a ustedes Por la invitación La amabilidad De siempre Y por permitirnos Contar que estamos haciendo Nos vamos Estuvimos viendo Algunas imágenes En Montecarlo Mientras estábamos hablando Y realmente Orgulloso De que la provincia De Misiones Tengan comunidades Como la de Montecarlo Y comunidades Que van creciendo Cada día más Así que le digo Al posadeño O a la persona Que nos está viendo En cualquier lugar Del país Que venga A vivir a Montecarlo Montecarlo Sinceramente Una ciudad Para crecer Y estar Y progresar Así que muchas gracias Nos vamos Que Dios lo bendiga A cada uno de ustedes Que tengan una excelente noche Gracias a todos Mañana A partir de las 8 de la mañana Karen Belter César Barón En lo que tiene que ver Con la programación De Canal 9 Norte Misionero Gracias a la gente De Somos Misiones Que estamos también En Posadas Y a la gente De Flow Para todo el país Gracias Chau chau Hasta mañana Música Música ¡Gracias!